La Agenda Cultural cada semana desde Culturplaza. Hola, cultures. Bienvenidos una semana más a Agenda Culturplaza, el podcast en el que os proponemos los mejores planes desde Alicante, Valencia y Castellón. Yo soy Carlos Garzán y, por fin, después de dos semanas, me reencuentro con Álvaro Gedevis. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, aquí Andamio. ¿Tú qué tal? Muy bien, cuéntame, ¿ha pasado algo estos días? ¿Alguna noticia destacable? Pues que va, en realidad, por no decir nada, aquí tranquilito. ¿Nada? ¿Nada destacable? Que yo piense en... no, nada de nada. ¡Hombre! Pero si ya está de vuelta la redacción de Culturplaza al completo. Majetes, la que os habéis perdido la semana pasada, la que os habéis perdido. Uy, ¿qué? ¿Qué te refieres? Pero no os habéis enterado. El país estuvo paralizado toda la semana pasada. Un momento decisivo, histórico, diría yo. Todos pegados a la pantalla de televisión. ¿Y en serio que vosotros no os habéis enterado de nada? ¿En qué mundo vivís? No, ¿qué ha pasado? El Episode 3 de la Session Final de Game of Thrones. No sé, es que nosotros no vemos Game of Thrones, lo siento, Luis. Yo es que soy más de Family Duo. Yo de Apunt Direct no me sacas. La Virgen. Pero ¿no os habéis enterado de que Jon Snow es hijo de la llana Stark y Rhaegar Targaryen? Y por tanto, el legítimo heredero del Trono de Hierro a ser, en realidad, Aegon Targaryen. Ni idea, Luis. Lo siento. No. Pues mira, os lo digo una cosa. Odor. Pues nada, hasta luego. Este fin de semana está para salir de casa y no entrar empalmando planes musicales. Pero vamos a destacar dos. En primer lugar, Juan de Pablos estará celebrando su jubilación durante todo el fin de semana en la Sala 16 Toneladas. El formato elegido es el de miniconciertos de unos 15-20 minutos de grupos que vendrán a celebrar la nueva vida de Juan de Pablos, como Axolotes Mexicanos, Confeti de Odio, Cuello y la Reunión de los Cinco Ibéricos. Actuarán entre la tarde y la noche, del sábado y el domingo, hasta 25 grupos. También, durante todo el fin de semana, el Palau de la Música acoge el Festival Ensems de Música Contemporánea, el más antiguo de España en su edición número 41. Propuestas como la de Solo Voices intentarán ser una muestra de las últimas tendencias sonoras en el marco del Palau. Los conciertos se sucederán durante las tardes del viernes, sábado y domingo. El Festival de Artes Vivas 10 Sentidos toma a la ciudad de Valencia durante todo el mes de mayo con Bestias, una edición que reflexiona sobre la violencia desde distintos prismas. Entre las propuestas para este fin de semana, el sábado 4 de mayo, a las 12 y media en el Palau de la Generalitat, tendrá lugar Beast Dance, una performance masiva y comunitaria a cargo de Chamel Pits. Por otra parte, el domingo 5 a las 7 de la tarde, en el Principal, Luis Lecavalier recala por primera vez en Valencia con Show Blue, una pieza en la que explora la capacidad del cuerpo para transformarse en bestia a partir de sonidos electrónicos. Por otra parte, el IVAM inaugura la exposición de Fernand Leger, una de las más potentes de su temporada. Es la mayor retrospectiva del pintor francés en los últimos 20 años en España, que ha conseguido colgar alguno de sus cuadros más representativos en la Galería 1. De paso, la visita se puede aprovechar para ver otras muestras que tampoco se pueden dejar escapar, como son Tiempos Convulsos y el dibujado de Paco Roca. Valencia se convierte este fin de semana en la capital de la arquitectura con Open House, el certamen que busca descubrir los secretos de la ciudad habitada. Para ello, el evento plantea ocho itinerarios diferentes, que van desde un recorrido por la huella del arte urbano a los Ecos de la República, un plan ideal para conocer los recovecos de los principales edificios del Cap y Casal. Por otro lado, durante las 72 horas que dura el festival, la plaza del ayuntamiento será renombrada Plaza Open House, un espacio que ofrecerá su propia programación con talleres o conciertos. Y un plan algo más marciano. El Museo de Informática de la Escuela Técnica Superior de la Politécnica de Valencia celebra el sábado 4 Retrópolis, un encuentro de informática y videojuegos clásicos que enseñará tesoros contemporáneos y echará la vista atrás, pero no mucho. Amigo Millennial, Nostárgico Pelma, pásate un rato. La factoría de arts de Patrais vuelve a la carga con una programación que busca acercar la ilustración a la calle. A exposiciones como Una mirada adolescente, de Daniel Biot, o Stars, Pequeñas historias de luz, de Vicente Ribellez, se suma Un coloquio con Sento o la presentación de Objetivo Heddy Lamar, de Ángel Muñoz. Y como cada semana, conectamos con Alicante y Castellón para conocer sus mejores planes para el fin de semana. Sara Cano, redactora de Castellón Plaza, adelante. ¡Hola, Sara! Hola, artistas de hasta 21 compañías invadirán este fin de semana las calles de Vía Real con motivo del Fizcarrer, que celebra su 32 edición elevando la provincia a todos los formatos posibles de teatro y danza. La programación, que se reduce a tres días desde este mismo viernes y hasta el domingo, está acopada pues de numerosos espectáculos, pero por destacar uno, Escanda y Teatral y Charcha Teatre, representarán el viernes su controvertida obra sobre machismo y violencia de género a través de tres espectáculos, Floretes, Flowerless y Florera. Por otro lado, Castellón vive su primavera fotográfica con el Festival Imaginaria, que arranca también este viernes y hasta el 11 de junio con hasta 25 exposiciones y 20 actividades. Entre los autores destacan Judith Pratt y el expolio, trabajo que resulta de la investigación de la fotógrafa sobre los conflictos que atraviesan la República Democrática del Congo y Nigeria. Conectamos con Dani Terol, redactor de Alicante Plaza. Hola, el grupo de música en valenciano El Dilubi presenta su nuevo disco Motivos este sábado a las 8 y media de la tarde en el Teatro Arniches. Los de Alcoy presentan su último trabajo, un viaje hacia el amor y la necesidad de unión para hacer frente a la vida. Los amantes del teatro tienen una cita ineludible este fin de semana, el sábado y el domingo a las 6 y a las 8 de la tarde respectivamente, en el Teatro Principal, para disfrutar de la obra Juntos, escrita por Fabio Marra y dirigida por Juan Carlos Rubio. Un texto que habla de complejas relaciones familiares, encadenando inesperados acontecimientos rebosantes de ternura y humor. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puede seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!